Me embriague de aquellos besos que me dabas Y en tus brazos me jurabas que siempre me ibas a querer Tus mentiras y tu maldito querer, te adoré Y tal vez fuese a mi muerte, de esta perra y negra suerte Que a tu lado un día sufrí No niego, le lloré, a tu amor tan desgraciado Que por falso y desdiciado, hoy le pongo un hasta aquí Te voy a olvidar, y de mi pecho he de arrancar Tus besos y caricias Te voy a olvidar, por esta cruz he de jurar Que te largas desde ahorita Sé feliz Y vete con quien quieras, regalale las miserias Que un día me diste a mi Y si te pagan mal, no vengas a rogarme Vete y llorale a tu madre, pa' que veas lo que es sufrir Te voy a olvidar Y de mi pecho he de arrancar, tus besos y caricias Te voy a olvidar, por esta cruz he de jurar Que te largas desde ahorita Sé feliz Y vete con quien quieras, regalale las miserias Que un día me diste a mi Y si te pagan mal, no vengas a rogarme